¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu bella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana, aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez yo nunca escuche mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez tú nunca escuche mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez te siga usando aquí Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Yo seguiré buscando Yo seguiré buscando No seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción A mí Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Ay, 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 ay ¡Gracias!